Hace mucho, mucho tiempo tuvimos una breve sección donde Alessandro y Tadeo nos presentaban dinosaurios, más o menos yo los entrevistaba. En un acto de rebelión, mientras yo estaba bañando a otro de mis hijos, Tadeo y Alessandro grabaron por su cuenta, en esta ocasión, sus respectivas presentaciones. Pueden disfrutarla entonces en la siguiente grabación. En esta ocasión, como nos contarán ellos mismos, hablarán, han elegido cada uno un dinosaurio de la India. ¿Por qué? Ni idea. Bueno, ok. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a presentar sobre los dinosaurios de la India. Muy bien. Vamos a hacer cachipún para aquí en parte. A tres. C-2-C-C-H-I-P-U-N A ver, 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 se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si lo hacemos con emojis? Vale, vale. Ah, entonces voy a... Hola y bienvenidos... A un nuevo... Vídeo. Dinosaurio. De los dinosaurios. Sí. Pero ahora, un nuevo hermano. Dinosaurios de la... Dinosaurio. Como ya saben en los anterior videos, como dirigido a los de Chile dos veces. Y bueno, como tenemos... Vamos a ser dinosaurios de la India. Claro. Él tiene la lógica redonda. Bueno, yo voy a partir. Que él comienza. Bueno, ahora vamos a partir y voy a compartir mi pantanchita. Sí. Listo. Ahora sí. Vamos a comenzar. Pero... El Barapasaurus. Portadeo. Un dinosaurio. Portadeo. Barrera González. Claro. Bueno. El Barapasaurus. Tagoeri. Un dinosaurio de la India. Es decir. Portadeo Barrera González. Bueno. Comencemos. El Barapasaurus. El Barapasaurus, al parecer, fue uno de los saurópodos más antiguos que existieron. Que claro, fueron de su familia, que se llaman los Vulcanodontidae. ¿Qué son los Vulcanodontidae? Bueno, los Vulcanodontidae son una familia, pero que solo está compuesta de dos tipos de especies. Es como si los saurópodos fueran solamente, fueran dos tipos de especies. Súper raro, la verdad. Bueno, los Vulcanodontidae fueron los primeros saurópodos en habitar la Tierra. Y uno de ellos, el más antiguo que existió fue el Vulcanodontosaurio. Pero ese fue el más antiguo. Pero no vamos a hablar de él. Ahora estamos hablando del Barapasaurus. El segundo dinosaurio, el segundo saurópado más antiguo. Bueno, también este dinosaurio, al parecer, es el dinosaurio descubierto con los huesos... Con ese... ¿Cómo explicarlo? El dinosaurio encontrado más completo con sus huesos del periodo jurásico. Es decir, cuando lo encontraron, sus huesos estaban completos. Y fue el dinosaurio que estaba más completo de todos los dinosaurios del jurásico. ¿Qué comía el Barapasaurus? Bueno, como muchos ya se deben haber dado cuenta, el Barapasaurus comía plantas. Eso quiere decir que era herbívoro. Bueno, el Barapasaurus tenía dientes en forma de cuchara. Lo sé, es súper raro que tenga dientes en forma de cuchara. Seguramente, esto es una cosa típica que hacemos los humanos. Seguramente, en los chistes paleontológicos aparece uno de estos, que seguramente era el Barapasaurus. Cuando se murió y se extinguió, y en la antigüedad se descubrió esto en 1975. En 1975, seguramente hicieron con él tipos de cucharas. La verdad, no sé, porque dientes de cucharas es más o menos como algo que se parecía. Sus dientes eran como algo que se parecía a los dientes de cuchara. Pero puede ser. No sé. Pero igual no sé si... Ay, ya sé. Agarremos los dientes de este fósil que encontraron y los convertimos en cucharas. Nadie lo sabe, pero bueno. Ah, bueno. Como decía, el Barapasaurus tenía dientes en forma de cuchara y pequeños dientes, pero pequeños dientes, pero gruesos, que le servían para masticar. Y también, tal vez, hubieran servido para el cultivo de la vegetación. Pero ustedes se van a preguntar, ¿cómo un dinosaurio puede cultivar plantas? Bueno, la respuesta es súper simple. Cuando el Barapasaurus comía, se le caía la comida, que como comía plantas, se le caían las hojas. Y cuando caían a la tierra, crecían los árboles después de mucho tiempo. Porque estos pequeños dientes y gruesos, que se llamaban... No me acuerdo cómo se llamaban, pero eran unos pequeños y gruesos dientes que les servían para masticar. Como eran tan pequeños, la comida se desbordaba por la boca y caía al suelo. Y entonces, ahí crecían los árboles. También tenía un cuello súper largo, que les servía para alcanzar las hojas de la copa de los árboles. Como muchos saurópodos lo hacían. Porque, bueno, no sé para qué más les podrías haber servido. Tal vez para luchar, no lo sé. Pero, es una teoría. Bueno. ¿Cuáles eran las dimensiones del Barapasaurus? Acá tenemos una imagen. Y, bueno, el Barapasaurus podía alcanzar los 18 metros de longitud y una altura de 5 a 6 metros de altura. Eso quiere decir que su cuello medía entre 5 a 6 metros de altura. Es bastante parecido a un cuello. Es verdad. Aunque, la verdad, no sé cómo podían soportar ese cuello tan largo. No sé cómo, no sé qué llegan. Pero, su cuerpo, técnicamente, como todos los dinosaurios, casi todos, tiene el cuerpo más grande que el cráneo para sostenerse de cualquier precaución que les pueda suceder. Si tuvieran el cuerpo más pequeño, no podrían resistirte. Y mira cómo tiene el cuerpo. De largo, lo tiene, a ver, de largo, pues, bueno. De 200, digo, 18 metros de largo, de alto. No, 18 metros de largo, vale. De largo, de, como... Y una altura de 5,6 metros aproximadamente. De alto. Yo creo que sí puede resistir, probablemente puedo resistir bastante. Claro, porque acá se ve que su cuerpo era más grande porque su cuerpo medía 18 metros y su cabeza 5 a 6. Entonces, puedo soportar. Y también porque tal vez sus piernas tenían demasiado músculo. Ah, y otra cosa. También, esto es otra cosa por la que puedo sostener su cuello. Bueno, pesaba 12 toneladas. Eso quiere decir pesaba 12 elefantes. Porque un elefante pesa mil kilos y el varapasaurus medía, pesaba 12 toneladas. Así que, llega a haber pesado 12 elefantes. Bueno, otra cosa. ¿Quién descubrió el varapasaurus? Bueno, en 1975, el paleontólogo Sohan Hein descubrió el varapasaurus con sus amigos. Y ya lo publicaron y toda la gente, wow, un dinosaurio nuevo, wow, wow. Pero el problema es que Sohan Hein no había revelado nada. No había revelado casi nada. Toda la gente estaba como, no, sí, 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 sí. Y a ver, pero, 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 ¿cuánto medía? Pero, ¿cuánto medía? Y entonces nadie sabía muchas cosas porque Sohan Hein lo sabía, pero se las había guardado. Y recién, ¿se las había guardado? Recién el 2010, recién el 2010, Mandiopadiari y sus amigos hicieron un artículo más, 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 más genial. Porque revelaron todas las cosas que Sohan Hein no había revelado en 1975. Y lo más interesante es que recién el 2010, después de mucho tiempo, ya habían revelado. Ah, y una cosa. Él es el que descubrió el varapasaurus en 1975 y él es Mandiopadiari, el que publicó el artículo más detallado del varapasaurus. Bueno, sigamos. ¿En qué época vivió el varapasaurus? Bueno, el varapasaurus vivió al principio del periodo jurásico. Hace aproximadamente unos 189,6 y 176,5 millones de años atrás. Eso es demasiado. Por eso es tan viejo. Y vivió durante una época que se llamaba Torcia. ¿Qué significa varapasaurus? Bueno, esto es una pregunta que muchos ya se deben haber hecho. Que, por ejemplo, cuando uno lee varapasaurus, varapapasasaurus. Pero es difícil pronunciar su nombre, pero después que uno ya sabe cómo pronunciarlo, su pregunta es ¿por qué le pusieron varapasaurus? Que es un nombre muy raro. Y, bueno, esta es la respuesta. Varapasaurus significa reptil con patas largas de togaré. Reptil con patas largas porque ya habíamos visto antes que el varapasaurus podía medir hasta 6 a 5 metros. Por eso le pusieron reptil con patas largas porque era bastante alto. Y también porque medía 18 metros de longitud. Porque esas patas para sostenir un gran cuerpo eran patas largas. ¿Dónde vivía el varapasaurus? Como muchos ya saben, esta presentación, como es de la India, vivió en la India. Pero se descubrió todos, su fósil se descubrió en la aldea de Bochampalí. Un mandal en el distrito de Nangolán. Y ese lugar, que tiene un nombre medio raro, Nangolán, está en una ciudad que se llama Tengala. Tengala, algo así. En el sur de la India, que es una ciudad que la gente ahí debe conocer. Es como Valparaíso acá, pero en la India, algo así. Pero, la verdad, lo más importante es la aldea de Bochampalí, porque ahí se descubrió todo. Acá hay un esqueleto del varapasaurus. Nada mal. Está bastante completo, como ya había dicho antes. Y si estuviéramos en el museo y viéramos los dientes, nos daríamos cuenta que sí, son dientes de cuchara. Pero, una pregunta. ¿Me puedes mostrar las partes que todavía no se han descubierto? ¿Cómo? Con, a ver, con el láser. Las partes que aún no se han descubierto. Sí. Una parte que se ve medio, medio... Yo creo que esta pierna de acá, se ve un poquito falsa esta pierna. ¿La ves? Sí. Se ve un poquito falsa porque es más... Más... Pero las otras son más delgadas. Así que tal vez no encontraron esta pierna. Yo creo, la verdad. Y también los dientes. No sé si pudieron haber encontrado todo. Al final, tranquilo, pero voy a comunicarles una cosa. Al final, al final de este vídeo, casi al final, a punto de terminar y todo, comenzaremos con las preguntas y haremos un gráfico. Con mi permiso. Ya. Bueno, acá está el esqueleto, el varapasaurus y todo. Y muchas gracias por escuchar más que nada. Y el varapasaurus les desea un feliz año nuevo. Bueno, esa ha sido toda mi presentación y espero que les haya gustado mucho. Gracias. Y bueno, eso. Y ahora vamos con la presentación de Alessandro. Sí, ya voy. ¿Preparados? ¿Listos? A ver, ¿esto? Lo veo. ¿Esto? Creo que esto no era. Me he equivocado. Me he equivocado. Bueno. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo hacemos con el rachasaurus? Miren un saurio. Un día sobre el... Oye, mira, tiene los bracitos muy cortos. ¿Eh? Tiene los bracitos súper cortos. Casi no se ven. Es verdad. Bueno, acá tenemos un ejemplar del rachasaurus. Que de longitud miren nueve metros. O sea, de aquí hasta acá, nueve metros. Y de altura, o sea, desde aquí, desde la pierna acá hasta acá, tres metros. Pesa, tres torradas, o sea, tres elefantes. Alimentación, carne negro. Y eso hablaremos después de lo que come, aunque sea un poco tarde del contador. Rango temporal. Hace entre 70 y 66 millones de años, a finales del Cretáceco superior. Posible hábitat, espacios abiertos. Él vivía seguramente en un rango plano. ¿Qué significado del hombre? Lagarto real. Es el re... Es el... Es el... Es el... Es el rey de la India. El rey de la India. ¿Como el tiranosaurio en Estados Unidos? Claro. Pero el gobernador de todo el mundo, después de hablaremos de eso, al final, con las... A ver, ¿cómo se llamaban? Las respuestas al final del vídeo. ¿Les parece? Ya. Vale. Destacado. Enormes cráneos y brazos cortos. Abelisauridae. ¿Qué son? Los abelos. Abelisaurido. Son especies distintas. Les puedo explicar algunas. Como... No se lo van a creer, pero... Como dice su nombre, igualmente se lo creen un poco. Es de la familia de los abelisaurios. Y de los carnotaurus. ¡Ah! Mira. Mira. Hay una foto de un carnotaurus, ¿verdad? Sí. Justo acá. Si se dan cuenta y se fijan más... Carnotaurus... Sapsulei. Vaya. Mira tú. Y acá está. Una cosa que les quería presentar. A. Es el tipo de familia. A. El primero. Indosaurus. Indosaurus, en realidad. Indio... Indosaurus. Segundo. Y lo que decía. Tercero. Regesaurus. El que les estoy presentando. Cuarto. Indosaurus. Indio. Quinto. Escorpio Benator. Escorpio Benator. Escorpio Benator. Écliz... Sy... Natosaurus. En el siete, el séptimo, el excretinatosaurus. El noveno, digo, el octavo, ra-i-li-saurus, el noveno ahora, pig-no-ne-mo-saurus, y el último, como les conté que el programía de la familia también, que seguramente acá no aparece el carnotaurus, pero no es así, a ver-isaurus. ¿A dónde viví y cuándo se extendió? Vivía en el subcontinente de la India y se extendió a finales del Cretáceco con el impacto del meteorito en México. Madre México, le cayó un tremendo meteorito. ¿Y cómo era el rastasaurus? El rastasaurus comía cotasaurus y varapasaurus. ¿Qué? ¿Comía el dinosaurio que presenté? Sí. No tenía ni la menor idea, pero tendría sentido. Porque ya saben manadas. Mira, ya saben manadas. Significa que es carnívoro. Este enorme carnívoro coexisto con otro abelisaurido más pequeño, indosuchu. El noasaurido. Laebesu. Los európodos, jainosaurus, tiranosaurus, ee, ee, isisaurus, probablemente fue ese superpredador, superdepredador de su época, asustando a carnívoros más pequeños como el, indosuchu, robándole su comida o cazándola él mismo. Era lo suficiente grande como para acechar grandes saurópodos. Así que cazaban manadas los grandes saurópodos. ¿Con qué velocidad corría el racasaurus? No se sabe exactamente, pero se puede decir que era muy rápido. Estudios afirman que el cráneo del racasaurus ejercía una fuerza de mordida de unos 3.500 newtons. ¡Tan, tan, tan! Típico en los de la clase el racasaurus tiene típico de su clase. El racasaurus tenía brazos muy cortos como expliqué antes con cuatro dedos. Como un carnotaurus. Muy musculosos que le permitían correr a altas velocidades y una cola rígida pero lo ayudaba que lo ayudaban en el equilibrio. Esa cola le pudo ayudar bastante digamos para equilibrarse y aunque tenga unos brazos muy pequeñitos sus brazos eran muy fuertes. Y en el dibujo de su familia creo que eran más grandes de sus familias. Sí. O algunos más pequeños. ¿A cuál familia pertenece el racasaurus? Como hemos dicho antes pertenece a la familia de los abelizaurios. fin de la presentación. Tan, tan, tan. Bueno, me quedé muy perturbado porque dijiste que el racasaurus comía varapasaurus. el triste fin de Tadeo. Bueno, creo que es momento de lo que todos estamos esperando. Las preguntas y las contestaciones. Bueno, según cuya unidad ¿qué tal si cada uno hace dos preguntas? Vale, y después vamos con las contestaciones que nos preguntaron en los comentarios. Tú no los has leído. Muy bien. Yo comienzo. Vale, ¿cuál pregunta es? Tengo una pequeña pregunta. Ajá. Tú habías dicho que el varapasaurus, perdón, el racasaurus era de la familia de los abelizaurías. Sí. Y entonces el carnotaurus, si el varapasaurus era de la familia de los abelizaurías y también del carnotauro. El carnotauro era de la familia de los abelizaurías. Sí. Ah, ok. Te toca. Vale, mi pregunta es es una pregunta muy fascinante. ¿Por qué no revelaron la información por primera vez? La verdad, yo creo que no revelaron mucho porque tal vez no revelaron toda la información porque ya tenían todo listo, pero tal vez no estaban muy seguros porque la descubrieron y ya, sí, pero no sabían si podía haber sido un dinosaurio, por ejemplo, pudieron haberlo descubrido, pero podría haber sido no sé, un brontosaurio, tal vez ellos pensaban que podría haber sido un brontosaurio y no sabían si dar la información o no, y entonces no estaban muy seguros si era un dinosaurio nuevo. bueno, me toca, me toca, bueno, a ver, ¿cómo los científicos descubrieron que el varapasaurus era rápido? ¿el rachasaurus? El rachasaurus, el rachasaurus, descubrieron, no sabían la punta de velocidad, pero lo descubrieron gracias a la potencia de sus piernas. Como nos veíamos en la imagen, aparecía en sus piernas como si fueran demasiado musculosas. Sí. Seguramente también fue un animal muy rápido, por eso lo llegó. probablemente. Bueno, esta es la última, ¿qué? Ah, sí, te toca a ti. Esta es la última pregunta que nadie se ha preguntado. ¿Por qué su nombre se reemplazará una cosa que tampoco tiene tanto sentido en cambio de su significado? No sabemos qué tiene sentido, no sabemos todos los idiomas. ¿Cómo sabemos si el significado del varapasaurus significa ese nombre? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo vamos a saber qué significa varapasaurus? Sí, en realidad me ha dado una cosa muy, una sensación rara, pero no contesté esta pregunta. Y por cierto, ahora vamos con las preguntas. ¡No! Por Dios, para contestar los comentarios que nos han preguntado. ¿Pero cuáles son? Son estas tres preguntas. ¿Cómo sabemos que tiene este color y este tono? Esta es la primera pregunta. Posiblemente puede ser porque alguna vez los paleontólogos pudieron ir encontrando restos de su piel o o alguna cosa así. Según te pregunta de yo tengo una respuesta, yo tengo una respuesta. ¿Qué? Tengo una respuesta, tengo dos. Probablemente, ¿sabías que existen momias de dinosaurios? Es decir, que hay algunas momias que conservan la piel y probablemente vieron el color. por ejemplo encontró una momia de un anquilosaurio que era rojo y tal vez esto es una teoría que tal vez quedaron partes de sangre o cosas y del dinosaurio anteriormente y tomaron muestras de ADN y su ADN revisaron y tal vez ahí vieron ah mira que tenía cierto color o que tenían colores vale segunda pregunta no sabemos exactamente que los dinosaurios eran así como ya sabemos han descubierto que el teranosaurio se parecía más a una gallina es verdad tenía plumas me arruinó la infancia oye justo estoy escuchando un gallo no puede ser viene el tiranosaurio imaginas los tiranosaurios se hicieran como gallos pero como sabemos como sabemos que tienen esa forma esa forma en realidad puede ser que los no descubiertos que son de práctico no sean así que tengan un distinto sentido yo tengo yo quiero decir lo que sea el varapasaurus perdón yo creo que no saben exactamente cómo son los dinosaurios pero con los huesos que encuentran más o menos los científicos se pueden hacer ideas pero la verdad no tenemos ni la menor idea cómo pudieron haber sido seguramente pusieron la imagen real del tiranosaurio cuando se descubrió su cráneo sí probablemente con el pico que tenía y las plumas cuando se descubrieron un poco una base de su cuerpo y una base de su mano bueno vamos con la tercera tercera la última ¿cómo sabemos exactamente si si vivieron que vivieron justo allí yo sé yo sé yo sé hay una lógica espera seguramente puede ser espera que que se hubiera seguir allí pero no Tadeo como ya sabes el meteorito causó impacto y como ya sabes la lógica el meteorito pudo haber destruido los animales a otra paz a otra a otro país y pudo ser que por el impacto y por los animales que no vivieron se pudo totalmente tuvieron que ir a otro lugar o tal vez justo cuando cayó el meteorito por ejemplo no sé supongamos que los los estigosaurios vivían en México y migraron a Estados Unidos pero justo cayó el meteorito y se murió en Estados Unidos el estigosaurio y ahí quedó ay vivía en Estados Unidos pero tal vez vivía en México tal vez vivía no sé ¿pero qué pasará con el mar? ¿cómo cruzar el mar? por eso digo que tal vez puede ser también otra la locura ah pero yo sé una cosa yo siempre me había hecho una pregunta que era ¿cómo saben si vivió en esa época? eso era esa era una de las preguntas que no iba a decir porque estaba publicada para este día de vídeo yo 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 tengo yo tengo yo tengo la respuesta la respuesta es que hay un elemento que se llama carbono 14 que ocupan para saber toman muestras ocupan carbono 14 y de alguna manera pueden decir cuánto tiempo el carbono 14 pone una máquina y toda una cosa puede decir cuánto tiempo ha estado esa tierra ahí y pueden saber puede ser que se hayan dado cuenta que el hueso es más antiguo que los otros y esto es una pregunta que como la ha cargado todo absolutamente todo saleo es que esa era una pregunta para explicar el vídeo era esto si sabemos que seguramente por lo que has dicho para ello carbono 14 es como pronunciarlo también puede ser que tal vez también se haya descubrido por la falta como como está el hueso si está más viejo o más o más o más digamos nuevo nuevo podemos saberlo así y bueno acá terminamos el vídeo hasta luego gracias nos vemos en otro vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.